La verdad que nosotros muy felices, ya ahora haciendo el cierre, la premiación, el acto clausura de esta segunda edición de los Juegos del Norte Grande, la verdad que nosotros muy felices después de contar con las nueve provincias, donde lo importante del saldo de todo esto es que nuevamente Formosa mostró una calidad en la organización, una planificación estratégica, inteligente, un organigrama de distribución de funciones de lo que fue este torneo y mostramos una organización seria a todas las demás provincias. Le dejamos también en la reunión del secretario de Deportes y de Autoridad Deportiva un modelo a seguir en lo que es la organización también de los eventos, no tanto la parte de la logística, competencia deportiva, etcétera, etcétera. Bueno, y sobre todo los chicos lo disfrutaron, están felices, están sanos, ya pronto a regresar cada uno a su provincia. Bueno, ¿cuáles fueron los equipos ganadores? ¿Quiénes fueron los que más participación tuvieron? ¿Los que se van felices de Formosa? Bueno, la posición final, todas las provincias, la clasificación, se organizó de la siguiente manera, en toda la disciplina deportiva, del décimo al primer lugar tiene puntuación, el primero 20, el segundo 18, 16, 14, así hasta el décimo lugar que suma dos puntos, todos sumaron puntos y la provincia con mayor puntaje fue en primer lugar Misiones con 120 puntos. En el segundo lugar hubo un empate entre la provincia de Formosa y Chaco con 100 puntos, pero la determinación y el sistema de clasificaciones por mejores primeros puestos, mejores segundos puestos y mejores terceros puestos, donde Chaco tiene un primer puesto, una medalla de oro y bueno, le relegó a la provincia de Formosa al tercer lugar. Bueno, saldo positivo entonces. Un saldo más que positivo, nosotros muy felices de poder tener esta segunda edición de los Juegos del Horte Grande en nuestra provincia, mostrar una organización seria, eficaz, eficiente en todos los aspectos, tanto la logística como la competencia deportiva y sobre todo tuvimos pocos lesionados, lo tuvimos y un agradecimiento muy especial a todo el gobierno de la provincia de Formosa que trabajó en la organización de este evento, a la policía que en todo momento marcó la seguridad importante, al servicio de emergencia médica, al CIPEC, al Ministerio de Desarrollo Humano, donde tuvimos chicos lesionados, asistidos, bueno, la verdad que es un trabajo en conjunto del gobierno de la provincia, así que muy felices, muy contentos y que todos puedan regresar sanos y salvos en lo más importante a sus hogares.